El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de concienciar a la sociedad acerca de la importancia que tiene tratar los desechos como corresponden para no contribuir al cambio climático y así proteger el medio ambiente. Cada año la popularidad de esta fecha clave para la conciencia ecológica ha ido tomando fuerza haciendo que sean más los países que se suman a propagar durante la jornada información de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los diferentes tipos de residuos. Las posibilidades de reciclaje son muchas y necesarias para el medio ambiente. Esta jornada nos recuerda que el exceso de desechos es un peligro para nuestra salud. Así que ya sabes, ponte en marcha y recicla. Informativos con Cecilia López Saludos y bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión. Hoy es martes 17 de mayo y comenzamos con los siguientes titulares. La Subdelegación de Defensa de Ciudad Real celebra su vigésimo primer aniversario en un acto que ha contado con la entrega de dos condecoraciones. La Diputación Provincial presenta la marca Turismo de Ciudad Real para elevar la aportación del sector al PIB Provincial. La Guardia Civil ha desarticulado una red delictiva dedicada al tráfico de drogas en las localidades ciudadaleñas de Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela. Y salimos a la calle para preguntar a los vecinos si reciclan o no y es que hoy esta acción cobra un especial protagonismo. Pues comenzamos. El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del Partido Socialista en la región, Emiliano García Page, y el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, han coincidido en defender la recuperación del Fondo de Cohesión Sanitaria en España para garantizar la prestación médica entre regiones, abogando por este extremo para solucionar conflictos como el de convenio sanitario de la región castellano-manchega para la comunidad madrileña. Ambos dirigentes se han referido a este asunto tras celebrar una reunión en la sede del Gobierno castellano-manchego, donde han abordado distintos asuntos con intereses comunes como son la educación, el agua, el transporte, el cementerio de neumáticos de Seseña o la sanidad. Sobre este punto, Ángel Gabilondo, ha abundado en que comparte la hipótesis de que cualquier persona tiene que ser atendida por el Sistema Nacional de Salud para resolver sus problemas. Porque creemos en un modelo de España de igualdad de derechos con independencia de la situación territorial. Y por eso pedimos expresamente que se recupere el Fondo de Cohesión Sanitaria. De su lado, García Page ha puesto el acento en que si no se recupera ese Fondo de Cohesión Sanitaria a nivel nacional, se pondría en riesgo la atención de muchos madrileños, 200.000 en cuanto a atención primaria. Espero también que la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional reclamen del Gobierno de España la existencia de un fondo de compensación, de cohesión, que de no existir pondría en riesgo la asistencia sanitaria de miles de madrileños en dependencias de la comunidad autónoma. Ambos dirigentes políticos también han abordado el tema del agua y la defensa del río Tajo, cuyo recorrido comparten las dos comunidades autónomas. En este punto, Gabilondo ha apostado por trabajar cuidadosamente en torno a este problema y no frivolizar ni anticipar titulares. García Page ha defendido que en ningún caso debe faltar agua para Madrid ni para ningún español. Pero ahora lo que más le preocupa es que las políticas hídricas del Partido Popular contravienen absolutamente la normativa europea. García Page presume de la selección regional de fútbol Sala Alevín, campeona de España y reconoce el deporte como componente básico de la educación. El pasado 24 de abril, la selección de fútbol Sala de Castilla-La Mancha se alzó con el título de campeona de España en categoría Alevín Mixto al imponerse en la final a la selección de Ceuta por un global de 4-3 en un campeonato celebrado en Girona. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha mostrado su orgullo hacia la selección regional de fútbol Sala Alevín, recientemente proclamada campeona de España y ha reconocido el papel determinante que realizaron los padres de estos jóvenes porque es muy difícil que alguien se implique en un proyecto deportivo si antes no lo está en un proyecto educativo. Es muy difícil que alguien se implique en un proyecto deportivo si antes no lo está, como dice Juan Ramón, en un proyecto educativo. Y es muy difícil, por no decir imposible, que funcionen bien las cosas en el ámbito de la educación en su conjunto, educación en valores, educación en el sentido más literal de la palabra y la educación, considerando el deporte ya no como una asignatura más secundaria, por no decir muy atrasada de la educación, sino como un componente básico. Así lo ha apuntado García Page durante la recepción que ha ofrecido en la sede de la presidencia castellano-manchega a la selección regional de fútbol Sala Alevín. Durante su intervención, el presidente regional ha agradecido al combinado regional que hayan competido pensando no solo en ganar, sino en dejar lo más alto posible el pabellón de Castilla-La Mancha y les ha instado a valorar el título conseguido, porque ser campeones de España es una cosa muy seria, de las más importantes que os van a pasar y hay que estar a la altura del título. Pero el deporte es la clave más evidente, la expresión más evidente de que todo éxito es el final de un gran esfuerzo y de un esfuerzo sostenido en el tiempo. Empezasteis antes, como dices, y ahora dale vines y seguramente dentro de muy poco tiempo os veremos en la selección nacional y podiendo disfrutar de vosotros y aprovechar vuestro prestigio, el que tenéis bien merecido. El pasado 24 de abril, la selección de fútbol de Castilla-La Mancha se alzó con el título de campeona de España en categoría Alevín Mixto, al imponerse en la final a la selección de Ceuta por un global de 4 a 3. En el campeonato celebrado en Girona, Castilla-La Mancha se adjudicó también el trofeo al Juego Limpio, un galardón que dice mucho del modo en que estos jóvenes han logrado el campeonato. El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha dicho hoy que le resulta sorprendente que horas antes de un incendio provocado, deprisa y corriendo, el alcalde de Seseña mandara una carta con la que se ha retratado a sí mismo, asegura. Hernando ha respondido así a la noticia publicada hoy que dice que el alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, envió una carta al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, diez días antes de declararse el incendio en el cementerio de neumáticos, en la que le manifestaba su preocupación y le pedía que destinara presupuesto para eliminarlo y dotarlo de seguridad. Una carta para tapar las vergüenzas de los últimos cuatro años, para tapar contratos a dedo y una carta para diluir su responsabilidad en este asunto. Yo creo que en realidad la verdadera noticia, la verdadera portada, debería haber sido que en los últimos cinco años como alcalde no le dirigió ningún escrito a Cospedal. Y por lo tanto habría que conocer si realmente también le han mandado algún escrito a la Comunidad de Madrid, a la señora Aguirre, al señor González, a Cifuentes. Habría que ver también si solamente le manda cartas a los gobiernos de un color que es contrario al de su propio partido. Hernando ha manifestado que están investigando si hubo durante la pasada legislatura algún tipo de comunicación a la Junta por parte de otras instituciones sobre el vertedero en neumáticos de Seseña, donde el pasado 13 de mayo se declaró un fuego. La Subdelegación de Defensa de Ciudad Real ha celebrado hoy su vigésimo primer aniversario con un sencillo acto en el que han querido reivindicar la importancia de este organismo, uno de los más desconocidos de la Administración y su papel dentro de la estructura administrativa del Ministerio de Defensa. El acto ha estado presidido por el coronel Subdelegado de Defensa en Ciudad Real, Francisco Javier Jiménez Castillejo, y han asistido el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, la delegada de la Junta de Comunidades, Carmen Teresa Olmedo, y el Subdelegado de Gobierno, Fernando Rodrigo, junto con otras autoridades civiles y militares. Durante su intervención, el Subdelegado de Defensa recordó que este organismo nació para descargar de tareas administrativas a los ejércitos y para garantizar la presencia del Ministerio en aquellos lugares donde no hay unidades militares. En nuestra Subdelegación, personal militar, estamos seis, tenemos dos guardias civiles en reserva actualmente, y de personal civil tenemos nueve. Se pasarán a amortizar dos de personal laboral. De mantenimiento, se quedará seguramente la Subdelegación, con el paso del tiempo, con bastante menos personal civil, con cinco, seis personas. Castillejo subrayó, por otro lado, que todas las Subdelegaciones de España encuentran un seño de calidad de atención al ciudadano, y que en este año se han atendido en el organismo a unas 3.000 personas. También ha destacado que hay 10 sedes de la Administración que tienen sello de cristal. Como ven, en esta Subdelegación somos pocas personas, formamos un gran equipo y, para mí, yo diría que una familia. Todos estamos involucrados en el trabajo diario para aumentar día a día la imagen y el prestigio de la institución y de las Fuerzas Armadas. En este marco, ha destacado el importante papel que las Fuerzas Armadas desempeñan para preservar la paz y la seguridad internacional en misiones. Para conmemorar el vigésimo primer aniversario, se han entregado dos condecoraciones. Una de ellas, Antonio Torres Cano, que ha recibido la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, y Francisca Salcedo, que ha recibido una mención honorífica a personal laboral. La Diputación de Ciudad Real presenta su nueva imagen corporativa para atraer y conocer mejor la provincia. Turismo Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás. A través de este eslogan se quiere integrar en una página web todo el turismo que ofrece Ciudad Real. Se han creado también 20 rutas para visitar la provincia entre tres días cada una de ellas. Turismo Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás. Bajo este eslogan, la Diputación de Ciudad Real quiere subir en al menos dos puntos el Producto Interior Bruto de la provincia en lo que a turismo se refiere. Lo que sí teníamos claro desde el primer momento es que queríamos algo sencillo. Sencillo, pero que a la vez fuera muy representativo de lo que es Ciudad Real y su provincia. Que además perdurara en el tiempo y que sin duda no diera lugar a interpretaciones erróneas de cuál es nuestro objetivo. Y por tanto teníamos claro que se trataba de poner en evidencia que era el turismo del conjunto de la provincia de Ciudad Real, no solo de una parte. Los colores azul, verde y marrón de turismo Ciudad Real simbolizan el cielo y agua, la riqueza en espacios naturales y todo lo relacionado con la agricultura que tiene la provincia. Además, la pluma está impresionada para aseverar que esta es tierra de Cervantes. Hoy por hoy, sin duda creemos que representa bien lo que queremos hacer, la apuesta que está haciendo la institución provincial, la Diputación Provincial, para promocionar el sector turístico. Esta marca se va a incorporar, por tanto, a todos los proyectos publicitarios de la institución. Se va a incorporar también, como saben, al patrocinio deportivo, a aquellos equipos que celebran competiciones fuera de la provincia de Ciudad Real y sobre todo en el ámbito nacional. La Diputación de Ciudad Real también ha diseñado 20 rutas que aglutinan a 60 municipios de la provincia para conocer durante estos meses. Estas rutas se engloban en viajes de naturaleza, de historia y patrimonio y agroalimentarias. Las rutas son de tres días con dos noches. Cada turista puede empezar el itinerario por el lugar que crea conveniente. La unidad de hipertensión y riesgo vascular del Hospital General Universitario de Ciudad Real atiende cada mes a 350 pacientes. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. La tensión alta puede provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia cardíaca e inducir un accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, ceguera y deterioro cognitivo. La OMS considera que es un problema de salud pública mundial. Estas cifras, que no incluyen a aquellos hipertensos que sí responden a la medicación indicada por los facultativos de primaria, demuestran que la Organización Mundial de la Salud no exagera cuando califica la hipertensión arterial de problema de salud pública mundial. La Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial, calcula que en España hay 14 millones de hipertensos y estima que la patología afecta al 40% de la población adulta, porcentaje que el responsable de la unidad de hipertensión y riesgo vascular del Hospital de Ciudad Real, Javier Nieto, considera perfectamente extrapolable a Castilla-La Mancha. La hipertensión o tensión arterial elevada es el factor principal que está detrás de la aparición de enfermedades cardiovasculares. Cuanto más elevada, mayor es el riesgo de daño al corazón y a los vasos sanguíneos de órganos principales como el cerebro o los riñones. Una de las técnicas de diagnóstico que se utiliza en estos casos, explica el doctor Nieto, es la medida ambulatoria de la presión arterial mediante un aparato que toma la tensión al paciente varias veces a lo largo de 24 horas. La concejal de festejos en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Manuela Nieto Márquez, ha hecho un balance muy positivo de la romería de Alarcos de este fin de semana. La concejal confirma que han sido 15.000 las personas que han pasado durante estos días por la romería. En cuanto a incidencias, se han cubierto 14 asistencias, seis de ellos siendo trasladados al hospital. Además, la concejal agradecía el trabajo de todos los colectivos que han hecho posible la buena organización de la romería. La celebración de esta romería no sería lo mismo sin el trabajo y la implicación de nuestras peñas y de la Federación Local de Peñas. Mi agradecimiento y especialmente por su colaboración con la concejalía de festejos. Un buen dato de participación teniendo en cuenta la coincidencia este año de la celebración de Alarcos con San Isidro en muchas de las localidades cercanas de nuestra ciudad. Ciudad Real acogerá del 20 al 22 de este mes de mayo la primera muestra agroalimentaria regional y el fin de semana siguiente la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha itinerante. Ambas iniciativas vinculadas al Día de Castilla-La Mancha que se celebra el 31 de mayo en la misma capital. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez y la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, han presentado este martes en Rueda de Prensa, en Toledo, esta primera muestra agroalimentaria regional que tendrá una importante presencia de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. El consejero ha subrayado que en adelante la localidad en la que se celebre el acto institucional del Día de la Región también acogerá las otras dos iniciativas, la agroalimentaria y la de Artesanía. Martínez Arroyo ha resaltado la importancia del sector agroalimentario para la comunidad autónoma y ha agradecido el esfuerzo que ha realizado para acudir a la primera muestra agroalimentaria regional que se desarrollará en la Plaza Mayor de Ciudad Real. La Guardia Civil ha desarticulado una red delictiva dedicada al tráfico de drogas dentro del marco de la Operación Sampillo. En total han sido detenidas seis personas en las localidades ciudarraleñas de Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela. Con estas detenciones se han desarticulado cuatro puntos de venta de droga en la provincia. La Guardia Civil ha desarticulado una red delictiva dedicada al tráfico de drogas en las localidades ciudarraleñas de Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela. Se ha detenido a seis personas y se han incautado 400 gramos de marihuana, 10 gramos de cocaína, 2 kilos de sustancias para adulterar la cocaína y 350 euros en efectivo. La Guardia Civil de Santa Cruz de Mudela tuvo conocimiento, tras varias denuncias interpuestas anónimamente, del consumo de sustancias estupefacientes en la población y de la existencia de una red delictiva formada por personas de una misma familia, las cuales se dedicaban a la distribución de cocaína. Continuando con las investigaciones, los agentes de la Guardia Civil identificaron a una persona de nacionalidad colombiana, residente en Valdepeñas, como la encargada de surtir los estupefacientes, contando con la colaboración de otras personas, quienes junto con él distribuían cocaína en las localidades de Valdepeñas, Villahermosa y La Solana. Una vez identificados todos los integrantes de la red delictiva y obtenidas las pruebas incriminatorias suficientes de la actividad ilícita que realizaban, se realizaron cuatro registros, dos en cada una de las localidades de Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela, interviniéndose 400 gramos de marihuana, 10 gramos de cocaína, 2 kilos de sustancias para adulterar la cocaína, 350 euros en efectivo, dos básculas de precisión y ocho teléfonos móviles. Los detenidos, las diligencias instruidas, las sustancias estupefacientes y todos los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Valdepeñas. Y hoy en Puerto Llano ha sido detenido el atracador de un estanco. Varias patrullas de la policía local se han presenciado en el lugar. Un hombre encapuchado y armado con un cuchillo jamonero ha atracado esta mañana sobre las 11 horas el estanco situado en la plaza del Pilancón de los Burros. Al entrar en el establecimiento ha amenazado a la propietaria y ha abierto la caja registradora, tras lo que ha procedido a coger el dinero y ha salido corriendo, dejando el arma en el mostrador del estanco. El marido de la mujer, que estaba en el almacén interior del establecimiento, ha salido corriendo tras el atracador por las calles de la ciudad. Junto a un familiar que se ha unido a él en la persecución, han conseguido finalmente parar al atracador junto al Colegio David Jiménez Avendaño. Hasta allí han llegado varias patrullas de la policía local que han procedido al cacheo del detenido, que llevaba puestos dos pantalones y dos camisetas, con el objetivo de proceder al cambio de ropa una vez cometido el atraco. Uno de los tres coches de la policía local se ha personado en el establecimiento para atender a la propietaria del estanco e interesarse por su estado. El detenido, un hombre nacido en 1969 y que responde a las iniciales JRSD, ha sido trasladado a comisaría y puesto a disposición judicial. La cabeza de lista del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real Isabel Rodríguez destacaba la oportunidad que supone esta campaña para revalidar la confianza de aquellos que quizás dejaron de mirarnos pero que han descubierto que de nuevo el Partido Socialista es el único partido capaz de dar solvencia, estabilidad y garantía a un gobierno para nuestro país. Una campaña determinante de la que a juicio de la diputada nacional depende el futuro de España y en buena parte el de nuestra provincia, por lo que resaltaba la importancia que supone que en Madrid haya un gobierno socialista comprometido con los proyectos de nuestros pueblos y ciudades. La parlamentaria socialista presentaba al PSOE como la fuerza alternativa al Partido Popular. Nuestro adversario político es el Partido Popular y son sus políticas, son las políticas que han generado desigualdad en nuestro país y a ello es a lo que nosotros queremos combatir y queremos tener un número suficiente de escaños como para tener una cierta garantía de que nuestro proyecto saldrá adelante. Queremos ser la fuerza alternativa al Partido Popular porque tenemos un proyecto completamente contrario al de ellos. Nosotros representamos a la izquierda solvente, la izquierda pragmática, la izquierda que en los ayuntamientos se está encargando de gestionar los servicios sociales, la izquierda que en el gobierno de Castilla-La Mancha se encarga de gestionar la educación o la sanidad, la izquierda que es capaz de cuadrar las cuentas, de repartir riquezas, la izquierda que sabe gobernar. En una reunión comarcal de organización de la campaña del gobierno del cambio celebrada en Puerto Llano, la parlamentaria del Partido Socialista describía la campaña electoral para el 26J como positiva, explicativa y cercana para llegar a cada vecino al tiempo que ha reconocido que tiene como objetivo alcanzar una mayoría suficiente para gobernar nuestro país y ofrecer soluciones y respuestas a los problemas de la gente. Pero se trata de explicarle al autónomo que la mejor opción para continuar con su actividad, para mejorar las condiciones de su cotización a la seguridad social es el Partido Socialista. Que el pensionista debe saber que la mejor garantía para el mantenimiento de sus pensiones es el Partido Socialista. Que las mujeres de este país deben saber que para garantizar su igualdad y para avanzar en esa igualdad, en corresponsabilidad, en conciliación, su garantía es el Partido Socialista. Vamos a dirigirnos a cada uno de esos colectivos de personas que están necesitando, que están deseando que haya un gobierno que hable de ellos y no de sí mismo, que haya un gobierno y unos políticos responsables que estemos dando respuesta en lugar de generar problemas y que esa solvencia la garantiza hoy por hoy el Partido Socialista. La responsable socialista también avanzaba el ejercicio de austeridad que realizará el Partido Socialista durante la campaña electoral al recortar en todos los gastos superfluos sin que ello impida poner en marcha una campaña directa con el elector de tú a tú. Salimos a la calle para preguntar a nuestros vecinos si reciclan o no y es que hoy esta acción cobra un especial protagonismo. Madrugadoras, más de 1.600 ovejas han pasado por Puerto Llano de regreso a su comarca en la localidad conquense de Vega del Codorno. Y les contamos en qué consiste el programa juvenil que ya está listo para esta primavera en Puerto Llano. Bueno, pues antes de conocer todas estas noticias vamos a hacer un pequeño paréntesis en el que les recordamos cuál es la pregunta de la semana. La cuestión es la siguiente. ¿Cree usted que los españoles somos corruptos? Sus respuestas ya pueden enviarlas a pregunta.arroba.ymastv.es Seguimos. La tasa de abandono educativo temprano, es decir, el porcentaje de población de 18 a 24 años que solo ha conseguido como máximo terminar la educación obligatoria secundaria, sigue bajando en España y ha alcanzado en el primer trimestre del año el 19,8%. Sin embargo, ha subido en siete comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, cuya tasa se sitúa en el 21%, 1,2 puntos por encima de la media española. Como dato positivo, cabe resaltar que la tasa de abandono educativo temprano se redujo en nuestra comunidad autónoma desde el 22,2% de 2014 al 20,8% de 2015, solo ocho décimas por encima de la media española. Solo tres comunidades autónomas ya han bajado del 15% marcado como objetivo para 2020, Cantabria, Navarra y País Vasco. Si eres de los que ya has convertido tu casa en una gran central del reciclado, enhorabuena porque hoy es tu día. Como cada 17 de mayo, desde 1994 se celebra en todo el mundo el Día del Reciclaje. Hoy preguntamos en la calle. En 2015 se reciclaron 1.300.339 millones de toneladas de envases del contenedor azul y amarillo. De esta forma, la tasa de reciclado de los envases domésticos se sitúa en el 74,8%. En concreto, por materiales, se reciclaron el año pasado el 63,8% de los envases de plástico, el 82,9% de los envases de papel y cartón y el 83% de los envases metálicos. Hoy preguntamos a nuestros vecinos sobre la importancia que le dan a reciclar. Hombre, claro, por supuesto, porque reciclando estamos contribuyendo a mantener el medioambiente en visiones futuras. El azul para el cartón, el verde para el vidrio y el amarillo para el plástico, ¿no? Más o menos. Más bien lo hace mi madre que yo, pero bueno. Todo lo que se pueda reciclar lo llevamos a reciclar. Muchas veces, cuando se lo basura y ya está, no es otra cosa. Yo creo que no cuesta nada dedicar unos minutos del día. Vases, orgánicos, lo tengo en casa. En caso del vidrio, en 2015 se recogieron 724.657 toneladas de residuos, lo que sitúa la tasa de reciclado de este material por encima del 70%. Con respecto al año anterior, la tasa de reciclado ha aumentado un 4,4%. Más de un millar de ovejas han cruzado Puerto Llano este martes Camino de Cuenca. Un rito que se repite cada año, avivando la tradición de la transhumancia prácticamente desaparecida y que supone un auténtico espectáculo para todo aquel que pueda presenciarlo, además de la conservación de una tradición histórica y cultural de España. Un rebaño de más de 1.600 ovejas, propiedad de los hermanos Cardo, han pasado por Puerto Llano este martes a primera hora de la mañana, camino de la localidad Conquense de Vega del Codorno, donde pasará el verano para regresar en otoño al Valle de Alcudia. Aprovechando la primavera, se lleva a cabo esta tradición ancestral prácticamente desaparecida en España. En el caso de los hermanos Cardo, emprendieron su camino este domingo desde la finca El Cañaveral, cercana a Mestanza, donde pasaron la noche antes de relanzar su largo camino de más de 400 kilómetros. Desde Ecologistas, en Acción, Valle de Alcudia han invitado a los habitantes de la comarca a presenciar este espectáculo, que significa darle continuidad a una actividad económica a la vez que histórica, ecológica y social, que durante tantos años viene desarrollándose en la zona. Y esta semana, el concejal de Juventud y Adjunto de Deportes, Víctor Castro, en Puerto Llano, ha presentado la programación de actividades juveniles para la primavera, que se llevará a cabo a través de la Concejalía de Juventud, en colaboración con los estudiantes del Instituto Damaso Alonso, que están realizando el ciclo superior de animación sociocultural. Según Castro, desde Juventud se tiene el compromiso con el Instituto Damaso Alonso para incorporar jóvenes al mercado. A través de unas prácticas donde pueden desempeñar todo lo aprendido mediante diferentes talleres en los que se espera la máxima participación de los jóvenes de Puerto Llano. Y hoy lo que venimos a presentar son las actividades que se han hecho en colaboración con el Instituto Damaso Alonso, en donde vienen desarrollando el ciclo superior de animación sociocultural, que son José y Ana, que van a hacer prácticas o están haciendo prácticas en el Centro de Juventud y han creado estas actividades para esta primavera y para la realización de prácticas. Entre los talleres que se van a llevar a cabo sí existe un mínimo de personas inscritas. Están los talleres de repostería creativa, de cine, de manualidades o incluso un club de lectura y escritura. Todas las actividades dirigidas a personas de entre 14 y 30 años se desarrollarán a lo largo de la semana de forma gratuita para inscribirse o recoger más información deben dirigirse al Centro de Juventud. Desde la Concejalía de Juventud seguimos con el compromiso de seguir haciendo actividades para nuestros jóvenes y sobre todo el compromiso de que estos jóvenes que están realizando este tipo de ciclo puedan realizar sus prácticas en el Centro de Juventud. Nosotros tenemos un convenio con el Instituto, Damaso Alonso, para esa realización de estas prácticas. Sin más, os dejo con ellos para que os expliquen un poquito las actividades y os comenten ellos lo que van a realizar. Y como cada martes les mostramos una pequeña recopilación, selección que hemos hecho de ofertas laborales y que hemos encontrado en Internet, se lo ofrecemos mediante InfoEmpleo. Se requieren conductores B en Ciudad Real. Empresa de servicios con presencia a nivel nacional busca conductores de turismos con experiencia para Ciudad Real. Se ofrece jornada completa. Experiencia mínima, 3 años. Se necesita operario de la madera en Valdepeñas. Se encargará de mecanizar piezas de madera y tableros siguiendo los procedimientos establecidos en las normas técnicas. Se ofrece jornada partida. Experiencia mínima de 1 año. Se necesita abogado en Ciudad Real. Se precisa abogado para su Departamento de Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo. Se ofrece jornada completa. Experiencia mínima de 2 años. Se necesita técnico de laboratorio en Daimiel. Seleccionamos técnico de laboratorio con experiencia. Experiencia mínima de 2 años. Se requiere Mystery Shopper en Alcázar de San Juan. Se selecciona personal para realizar funciones de cliente misterioso para importante empresa de telefonía. Se ofrece trabajo puntual. Experiencia no requerida. Se busca cocinero en Ciudad Real. Se necesita cocinero con experiencia para cocina de taberna en Ciudad Real. Se ofrece jornada completa. Experiencia mínima de 3 años. Pues bien, seguimos conociendo más noticias, más actualidad. Pero ahora cambiamos de formato a uno más resumido. Un formato más breve. La Teniente de Alcalde de Festejos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valdepeñas, María José Ruiz, ha dado a conocer el cartel de los conciertos gratuitos de las fiestas del vino de Valdepeñas que se celebrarán el próximo mes de septiembre y que estará compuesto por Antonio José, el ganador de la última edición de La Voz, Tamara y el Grupo Los Secretos. Según la Edil de Festejos, se ha intentado seleccionar conciertos de calidad, al gusto de todas las edades y siguiendo con la línea de ahorro. En este sentido, ha explicado que se han hecho propuestas para otros grupos, pero no actúan en abierto, tiene que ser en recintos cerrados y con entradas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. El precio máximo de la bombona de Butano será de 11,85 euros, impuestos incluidos a partir de hoy, lo que supone un descenso del 4,9% con respecto a los 12,46 euros fijados en la anterior revisión bimestral, según indicaron fuentes del sector. Con esta bajada, la bombona acumula su segundo descenso bimestral consecutivo, cercano al 5%, y pese al incremento del 3% en enero, acumula ya un abaratamiento del 32% con respecto a los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015. El precio regulado afecta a las bombonas de Butano que más comúnmente utilizan los hogares, consistentes en envase con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilogramos. El gobierno regional va a recuperar la conocida como Orden de Andamios, que no se convoca desde 2010, y va a habilitar una partida de 100.000 euros para ayudar a las empresas de la construcción a mejorar la seguridad laboral de sus andamios y otro tipo de instalaciones, como redes o plataformas que se usan en el sector. Pretende llegar a un centenar de empresas de la región. El Ejecutivo Regional financiará el 30% de la inversión que las empresas de construcción realicen en prevención laboral, recibiendo para ello un máximo de 10.000 euros. Y abrimos el capítulo deportivo. Saludamos a nuestra compañera María González para que nos avance esos titulares que va a tratar en la actualidad deportiva. ¿Qué tal María? Cuéntanos. Hola Cecilia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el programa de hoy de Más Deportes vamos a hablar de los rivales de nuestros equipos de la provincia en play-off, ya se han conocido, y el Socuellamo se va a enfrentar en esa primera eliminatoria de play-off al Sevilla Atlético, mientras que el Almagro lo hará contra el Atlético de Madrid. Además, también vamos a hablar de que Leo Herrera ya ha renovado contrato con el club vinatero para estar al mando del fútbol Sala Valdepeñas también la temporada que viene. De todo esto y de mucho más vamos a hablar dentro de unos minutos, aquí en Imas Deportes. Os esperamos. Muchas gracias María. Seguimos. Como cada día ya saben, quedamos un pequeño repaso, la actualidad más llamativa de nuestro diario digital, imasinformacion.es. Así que vamos a ver qué nos cuentan esos titulares. Provincia. Turismo Ciudad Real, la marca que lanza la Diputación para dar a conocer la provincia. Bajo el lema El lugar que siempre recordarás, también se han elaborado las 20 primeras rutas que se ofrecen al visitante. Ciudad Real. Ciudad Real albergará la primera muestra agroalimentaria regional aprovechando el Día de Castilla-La Mancha. Una nueva iniciativa de la Consejería de Agricultura para exhibir y dar a conocer los mejores productos de origen agrario y ganadero de la región. La alcaldesa Pilar Zamora se ha mostrado ilusionada con la celebración de estos actos en la ciudad por la excelencia para tapear en la región. Puerto Llano. Detenido un atracador en Puerto Llano. Un hombre encapuchado y armado con un cuchillo jamonero ha atracado esta mañana sobre las 11 el estanco situado en la plaza del Pilancón de los Burros. Al entrar en el establecimiento ha amenazado a la propietaria y ha abierto la caja registradora, tras lo que ha procedido a coger el dinero y a salir corriendo, dejando el arma en el mostrador del estanco. Deportes. Primera parada para el playoff Sevilla. Ayer, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, se llevó a cabo el sorteo para las eliminatorias de ascenso a segunda división. ¿Contra quién jugará el Socuellamos? Los de Ángel García Cosín se enfrentarán en su primera eliminatoria a dos partidos contra el Sevilla Atlético. La ida se jugará en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en Sevilla. Pues vamos a ir finalizando, pero no sin antes, como cada día mostrándoles la foto del día. Ya saben que pueden participar con nosotros y es que además hacerlo es muy sencillo. Solo tienen que enviar sus fotografías preferidas a foto.imastv.es. Así que vamos a ver qué imagen nos deja el día de hoy. Pues la foto de hoy nos la envía Alba Malagón. En ella podemos ver una foto de la tradicional y multitudinaria romería de San Isidro que se celebró este fin de semana en Manzanares. Pues esto es todo lo que nos deja la actualidad en el día de hoy. Un día además muy especial en el que mandamos un fuerte abrazo y nuestra más sincera enhorabuena a una compañera nuestra que ha sido madre este 17 de mayo. Sin más, nosotros les dejamos ahora con la previsión del tiempo y también con la pregunta de la semana. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y ya lo saben, su voz y su opinión son nuestra fuerza, son la fuerza de IMAX. Que sean felices y hasta mañana. ¿Cree usted que los españoles somos corruptos? Puede enviar su respuesta a pregunta arroba imastv.es ¡Gracias! 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 Repsol te ofrece el tiempo En Castilla-La Mancha cielos despejados con temperaturas sin cambios y vientos de dirección variable En Ciudad Real, intervalos de nubes y claros con temperaturas en ligero ascenso vientos de dirección variable flojos En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con ligero aumento de la temperatura En Tomelloso, cielos despejados con vientos flojos de dirección variable temperaturas sin cambios En Alcázar de San Juan, cielos despejados con temperaturas sin cambios vientos flojos En Manzanares, intervalos de nubes y claros con temperaturas estables vientos de dirección variable flojo En Valdepeñas, cielos despejados con temperaturas sin cambios Finalmente, en Almadén, poco nuboso con vientos flojos y temperaturas sin cambios Repsol te ha ofrecido el tiempo